Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Les saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando de dragones, de fines, de sueños, de miedos. Y todo eso y más lo vamos a conocer con el escritor Eduardo Belli. Él está acá con nosotros contándonos de su libro que justamente se llama Camino de Dragones. Eduardo, qué gusto tenerte acá. Todo Ecuador te está escuchando porque queremos que nos cuentes justamente sobre tus libros. Bienvenido. Bien, antes que todo quiero darte las gracias por invitarme a tu programa. Me siento muy contento de poder compartir contigo en La Católica y aquí en Guayaquil. Y de esa manera poder compartir algo de lo que he durante muchos años trabajado, pues desde mi imaginación, escribiendo, conversándolo con amigos. Pues me siento dichoso de poder estar aquí. Qué lindo. Bueno, cuando alguien habla de imaginación, yo creo que una de las máximas imaginaciones que tiene, las experiencias de imaginación, es ser profesor, ¿cierto? Porque tienes a un poco de gente ahí adelante tú y primero es, ¿qué les digo? Por supuesto. No te dudo cómo los controlo. Tú fuiste profesor, ¿cierto? Y de hecho ahora todavía sigues siendo profesor. ¿En qué unidades educativas has estado? ¿Y siempre en Ecuador? Sí, siempre en Ecuador. He trabajado al sur de Guayaquil en la Unidad Educativa de Nueva Semilla, luego vine al norte en Los Ceibos, en el Colegio Javier, y ahora actualmente estoy en el IPAC, que está en San Borondón. En el Instituto Ecuatoriano Particular, donde yo aprendí matemáticas y gramáticas. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿Y las edades de los niños con los que has tenido que lidiar? Bueno, desde el Javier hasta el IPAC, he trabajado ahora con chicos de 16 y 17 años. Bueno, aparte también con 15 años, cuando me ha tocado ayudar en el catecismo, en el Javier, porque teníamos que ayudar un poquito con los jóvenes en la formación espiritual también de ellos. Hablando de catecismo, ahí viene una parte que ustedes no saben de nuestro escritor. Y es que casi, casi, casi te haces cura. Sí, casi me ordeno sacerdote. Bueno, me faltaban todavía cuatro años para poder ordenarme sacerdote. Yo estuve en el Seminario Mayor Francisco Javier de Garicó, aquí en Guayaquil, en Los Ceibos. Ese queda justamente por el Colegio Javier. Sí, al lado del Colegio Javier. Y ahí estuve tres años aproximadamente, de los siete años de formación que debe tener un sacerdote. Pero luego de eso, con el discernimiento, con la ayuda de los sacerdotes, también hablando sobre lo que yo iba viendo, que Dios me iba pidiendo, pues descubrí que lo mío no era el sacerdocio. Salí del seminario y luego, pues ahí me incorporé a la profesión de la educación. Y ahí, luego ingresé a la Universidad Laica, empecé a estudiar psicopedagogía. Y pues ahí comenzó todo ya, mi ritmo educativo en lo que es una institución. Primero en Nueva Semilla, pues ahora en el IPAC. ¿Y tienes niñitos? Sí, tengo un hijo maravilloso con mi esposa. Se llama Eduardo Emanuel Vélez Morán. Tiene un año y medio. Es una belleza para nosotros. Sí, Eduardo. Tenía un primo, tengo un primo muy querido, que se llama Eduardo, pero en casa le decimos Lalo. ¿A ti te dicen Lalo? No, a mí no. A mí siempre me han dicho Edu, pero a mi hijo sí le decimos Lalito. A mi esposa siempre le decimos Lalito y está acostumbrado a Lalito. Qué lindo. Eduardo, una cosa. Cuando leemos el Apocalipsis, es algo que en realidad es interesante, intensamente interesante. Pero también ahí hablamos de miedos, de incluso, bueno, no precisamente dragones, pero sí hay unos seres espectaculares bastante interesantes. ¿En algún momento algo de eso influyó en lo que escribes o lo que piensas escribir? O sea, lo que yo estoy escribiendo ahora, porque sigo escribiendo todos los libros, ya me decidí con la ayuda y la motivación de mi esposa, comencé, me dijo, ya, empieza a escribir tus libros. Ya tengo cinco escritos ahora y ahora voy a comenzar a escribir los otros. Pero sí me enfoqué en la parte de un creador. Para mí el término Dios en mi libro sí aparece, pero no se llama Dios, sino se llama Él. Él con mayúscula. Y me inspiró un poco, pero no tanto en la parte de la Biblia, porque no quería tampoco topar temas religiosos. Así que creé mi propio universo. Yo creé mi propio universo en el que hay un creador, en el que hay seres divinos que tienen sus nombres, porque yo le doy un nombre a cada uno de ellos y me los invento. Yo me pongo a pensar y digo, este nombre me gusta, este no me gusta, no lo voy a cambiar. O si no, tomo nombres de personajes que han significado mucho para mí y les cambio ciertas cosas, y les cambio la pronunciación y le voy dando un nombre a cada personaje. Y de hecho, este libro que has escrito, que se llama Camino de Dragones, se lo pueden encontrar en Amazon, ¿cierto? Sí, lo pueden adquirir en Amazon en formato e-book. Estoy incluso ahora viendo la manera de poder llevarlo a formato tapa blanda, que es un libro físico. A la gente le gusta más el libro físico que el e-book. Entonces, justo ahora estoy investigando un poquito cómo poder imprimirlo, ver una editorial o una imprenta. El e-book nos sirve mucho justamente en tiempos de pandemia, porque es más difícil juntarse a hacer una presentación del libro o mandarlos a otra parte, pero en todo caso está acá. Ahora, este es Camino de Dragones, pero tengo entendido que ese es uno de dos, ¿cierto? El siguiente es algo que tiene que ver también con Camino de Dragones. Sí, en particular en este libro van a encontrar a dos personajes, que no sé si decir el nombre de estos dos personajes, que ellos van a salir en el siguiente libro. O sea, de todos los personajes que ven en este libro, solo dos van al siguiente libro. En este primer libro va a haber que van a aparecer humanos, personas como nosotros, pero en el siguiente libro solo va a haber un humano y el resto de criaturas son criaturas inmensas, porque a mí me gusta describir mucho los personajes de mi libro, los elementos del paisaje, porque todo, todo me gusta describirlo muy bien, entonces yo ya voy pues narrando todo eso y ahí son criaturas extremadamente grandes. Mira, qué interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa en Mesa de Análisis de Arte y Cultura y vamos a seguir conversando con Eduardo Vélez, él es el escritor de Camino de Dragones y en esta segunda parte sí nos va a contar quiénes son los personajes, qué es lo que hacen, cómo es más o menos la trama y todos los otros libros que también tiene programados en publicar. Espero no se vaya muy lejos, esto es Mesa de Análisis de Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ya venimos. Mesa de Análisis de Arte y Cultura Gracias por seguir en Mesa de Análisis de Arte y Cultura, estamos conversando con el escritor Eduardo Vélez sobre su libro Camino de Dragones. En esta partecita el padre le dice al hijo, hijo, el miedo es como una espada de doble filo, por un lado nos puede ayudar a vencer cualquier obstáculo, mientras que por el otro puede llevarnos a perder lo que es más valioso. Tú escoges de qué lado vas a pelear. Sabes que está lindísimo porque son palabras de cualquier padre a cualquier hijo en cualquier tiempo, en cualquier país y eso se lo dice al personaje principal. ¿Cómo se llama el personaje principal? Se llama Faitos. ¿Faitos? Sí, Faitos. Y ahora tengo entendido que este es un niñito, ¿cierto? ¿Qué edad tiene Faitos? Tiene 12 años, en el libro tiene 12 años y luego va a conocer a otro niño más que va a tener a sus 10 añitos. En este caso el papá siempre le cuenta historias sobre dragones y cazadores, él no sabe de dónde saca tantas historias el papá, pero el papá siempre le cuenta en las noches historias sobre dragones y seres que cazan a los dragones. Y ahí un día pues él se da un suceso en el que él conoce a unos personajes que él pues al principio no sabe quiénes son, pero en el desarrollo de la trama, en el libro, pues descubre que esos personajes que se llevaron a los padres son los cazadores. Entonces el papá luego va a ver un nuevo contacto, no les voy a decir cómo para ver si se interesa y compra el libro. Claro, claro. Tiene un contacto con el papá y le dice, busca a los dragones, que ellos son los únicos que pueden ayudarnos a enfrentar a estas criaturas. Entonces él busca a los dragones y va con su amigo Lune, que ese es el otro personaje principal de este libro. Ese es el niñito de 10 años. Sí, este es el niñito de 10 años, un niño pelirrojo de 10 años. Luego se encuentran con un dragón por una situación en particular, porque los dos van a buscar a los dragones. Y ahí se encuentran con Rort, ellos logran capturar a... ¿Cómo se llama el dragón? Rort. Rort. Sí. Un dragón joven desterrado, porque sus padres, dragones, no alcanzaron a llegar al reino de los dragones para que él pueda nacer. Así que a él le tocó nacer en el mundo de Lune y de Paitos. Entonces al nacer ahí se considera como un dragón desterrado, porque él no puede ingresar al reino de los dragones. Entonces en compañía de Lune y de Rort, él ingresa al reino de los dragones, luego le comenta todo lo que está sucediendo y ahí empieza toda esta batalla con los dragones para salvar a todas las personas que han sido capturadas por los cazadores. O sea que Rort se hace amigo de estos niños en cierta manera. Sí, sí, porque Paitos le ayuda a Rort. Hay un momento en el que Rort es lastimado y Paitos lo cura a Rort. Mira qué interesante, porque viendo desde el punto sociológico del mundo, que tenemos a tanta gente que ya sea por las situaciones de sus propios países o simplemente por irse a un mundo mejor, ven como las familias se van a otro lado. Y no es que están desterrados, bueno algunos sí, pero es un ambiente diferente. Es con gente que si bien es ser humano como tú, es totalmente diferente y ahí haces otro tipo de lazos también. Sí, sí, incluso algo que me gusta mucho de este libro es que en este libro yo me enfoco mucho en el miedo. O sea, todos mis libros tienen esta característica de trabajar con una de las emociones. Como le comenté, yo soy psicopedagogo. Y creo que incluso estás trabajando también en cuestiones de inteligencia emocional. Sí, justo ahora estoy haciendo una investigación. Y cómo lidiar con el miedo es algo importante. Exacto. Incluso cómo el miedo termina influyendo mucho en nuestras decisiones. O sea, en este momento estoy haciendo una investigación de cómo las emociones influyen en el proceso de aprendizaje de una persona. Y una de las maneras que yo propongo para que una persona pueda educar sus emociones es el poder escribir un libro. Yo creo que no hay un proceso más íntimo como el escribir. Porque cuando yo escribo pongo lo que pienso y lo que siento en una hoja. Incluso cuando yo tomo un libro y leo lo que un personaje va haciendo, voy dándome cuenta que este personaje también tiene una emoción. Y eso es lo que yo trato de poner en este libro. Pero enfocándome netamente en el miedo. Cómo el miedo puede influir, influenciar a una persona al momento de actuar, de tomar una decisión. Pero este de aquí, en este libro, se habla de un miedo inconsciente. Son niños. El miedo de un niño es un miedo de que algo me da miedo, huyo, una reacción. Pero en el segundo libro sí me enfoco más en el miedo consciente. O sea, en la continuación de este Camino de Dragones. Y ese se llama Camino de Dragones, el legado. El legado. Entonces, en ese ahí más bien hay un miedo consciente. Exacto. Porque aquí se van a ver personajes que saben que tienen miedo, pero no huyen. No es como una reacción espontánea que yo salgo corriendo. O sea, es como lo enfrento. Exacto. Como lo enfrento. Que de hecho, esa es la manera de enfrentar, entre comillas, el miedo. Es o pelear o huir. En inglés se dice fight or flight. De hecho, en televisión están pasando justamente las imágenes del dragón de la portada de tu libro. Christian Flores me parece que fue el ilustrador. Sí, un amigo mío que yo conocí en el colegio Javier, incluso fue estudiante del Javier, él me puse en contacto con él, empezamos a conversar desde el mes de noviembre, empezamos a conversar. Y allí, pues, le comenté lo que yo quería, él me dio unas ideas, yo también le di mis ideas, lo que tenía en mente, y allí comenzó, pues, él me iba pasando ciertos bocetos, me decía, mira, así va más o menos quedando. Digo, me gusta, o vamos cambiando. Yo le decía, siempre le mostraba a mi esposa porque es mi principal crítica, sí, y ella me ayuda mucho. Digo, mira, ¿qué tal te parece? No, cámbiale un poco el color. Claro, es que es interesante porque así como cada personaje tiene algo, la portada del libro tiene que llevar algún, algo que muestre esa sensación del libro. Y tengo entendido que ya ahí, en la portada del libro, con el dragón y todo, tenemos a Lalito, haciendo un papel principal. ¿Qué hace Lalito ahí en la portada del libro? ¿Vemos la foto de Lalito? ¿Cómo es que es la foto del libro? No es la foto, yo le pedí a mi amigo Cristian que trate de bosquejarlo de forma animada y que lo pueda poner en el libro. Pero él, Lalito, es que la cara, un poquito la cara del dragón. No, la cara del niño. La cara del niño, la cara del niño, exacto. Pero de Faitos. De Faitos, exacto. De Faitos, ya. Qué interesante. Justo es el niño de cabellito negrito, porque hay un pelirrojo y hay un negrito. Entonces, ahora, cuando estaba leyendo la sinopsis del libro, dices que buscan corromper el corazón de la humanidad. Sí. ¿Esa es la idea? Sí, exacto. O sea, digamos, ellos tratan de salvarlo, ¿no? Exacto, se enfrentan. Pero estamos hablando de los dragones, los malos. A ver, aquí yo introduzco un concepto que luego lo voy a explicar en los siguientes libros, que aquí se llama la piedra negra. La piedra negra tiene un nombre, pero aquí no se le dice el nombre. Quiero ir creando la expectativa, el concepto de qué es esta piedra negra, qué va a ser esta piedra negra más adelante. Es interesante porque sobre esta piedra crearás nuestra iglesia. Esa es la otra parte de la parte cristológica acá. Muy, muy, muy interesante, pero es momento de hacer una siguiente pausa. Está usted en sintonía de mesa de análisis arte y cultura. Puede encontrarnos en Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en Claro TV. El canal dentro de cada provincia varía, es en UHF, pero puede vernos en cualquier parte del mundo online en el www.ucsgrtv.com. No se vaya muy lejos, ya regresamos con más dragones. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros. Esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura. Estamos conversando con Eduardo Vélez. Y aparte, recuerde que usted nos puede enviar sus comentarios o sus sugerencias a través de nuestro correo electrónico, que es Mesa de Análisis, arroba ucsgrtv.com, o a través de nuestras cuentas de Twitter, Instagram o Facebook. Pero estamos conversando de dragones, pero aparte de eso, Eduardo, me gustaría que nos cuentes, porque tengo entendido que tienes una trilogía, que no es la de los dragones, es otra cosa más, ¿no? Y eso quisieras que nos des un avance de qué se trata la trilogía, cómo se llama y eso. Muy bien. Esta trilogía tiene como título principal la trilogía del fin. O sea, porque... Del fin, del final. Del final. Justamente nació en el seminario y yo hablé en oración con Dios y le dije, Señor, quiero que me inspires un último libro y luego de eso no voy a pensar en ningún otro libro. Por eso yo le puse como nombre la trilogía del fin, porque no hay más libros después de eso. O sea, de ahí ya todos los libros yo ya los había pensado y todo, pero ese fue el último que yo pensé. Por eso se llama la trilogía del fin. Y ahí viene el primer libro de esta trilogía, se llama El despertar de los ejércitos. Aquí yo introduzco nuevamente el concepto de la piedra negra. O sea, siempre en todos los libros va a estar esta piedra negra, que va a interactuar con personajes, pero ya con emociones distintas. Por ejemplo, en este libro yo hablo sobre la insatisfacción del ser humano. O sea, siempre el ser humano se siente insatisfecho con lo que tiene, así que busca querer, busca más. Y no le importa a quién tenga que dañar y lo que tenga que hacer con tal de tener más. Que de hecho lo hemos visto en los últimos meses y en los últimos años en general de la humanidad. Exacto. Lamentable. Exacto. Y que eso mismo tal vez nos lleva a nuestro fin. Exacto. Sí. Entonces, aquí yo hablo sobre eso. Ese es el primer libro. Ya se está trabajando la portada de ese libro. Estoy trabajando con una joven también, ex alumna del Javier. Me está ayudando en esa portada. Me pasa los bosquejos. Me dice, mire, ¿qué tal le parece esto? Y ahí, pues con ayuda de mi esposa siempre, yo voy viendo qué cosas voy cambiando, el tono de los colores, el nombre, el tipo de letra. O sea, sí es un trabajo muy grande el que se tiene que hacer. Y siempre tiene que buscar uno un profesional para que le pueda ayudar. Exacto, exacto. Entonces, esos son tres. Es el despertar de los ejércitos. Tengo entendido que el segundo es la batalla de razas y el otro es el último grupo. Sí, brujo. Ah, el último brujo. Exacto. Ah, el último brujo. Mira qué interesante. Ahora, los libros de los dragones son enfocados, supongo, a chicos de 10, 12 años para que se sientan identificados con ellos. Y esta trilogía de El Fin, ¿es más enfocada para qué tipo de público? Este primer libro, si yo lo enfoco mucho para lo que es niños y adolescentes 16, 17, 17 años. Pero los otros libros, yo los voy enfocando un poco más para ese grupo de 17 en adelante. Yo estoy tratando de hacer esto que vaya ascendiendo. Y que incluso un niño o un adulto también lo pueda disfrutar. Que pueden ser los mismos niños que leen lo del dragón y que después ya crecen. Exacto, exacto. Exacto. Yo creo que aquí algo que yo me enfoco mucho es que hay muchas personas que no saben lo que sienten. En la actualidad encontramos muchos adultos y jóvenes que no tienen un nombre para una emoción. Claro. Entonces yo trato de escribir en los libros estas emociones para que cuando el niño o el adulto lea, diga, yo me he sentido así. Entonces diga, ah, entonces esto que yo he estado sintiendo es miedo. O esto que yo he estado sintiendo es... Es miedo y es normal. Exacto. Porque esa es la otra cosa. Exacto. Cuando sentimos miedo y pensamos que somos los únicos, creemos que es nuestro fin. Y de hecho hay incluso algún empuje en ciertas personalidades a tratar de hacernos daño, de auto aniquilarnos por el miedo. Pero cuando ya nos damos cuenta de que es algo normal, de que hay otros seres humanos que también se sienten así, entonces te da una pauta para sanación. Y lo interesante también es cómo yo me puedo topar con personajes, como en el libro, en este segundo libro, personajes que me van a enseñar a mí que el miedo, como usted lo mencionó, es natural. Pero yo tengo la capacidad de poder enfrentarlo y poder vencerlo y aprender de él. Porque una emoción no es algo malo en el ser humano. O sea, las emociones son naturales en nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a vivir con ellas y aprender de ellas, dejar que ellas nos enseñen algo. Y poder canalizar esa misma fuerza de acción. Hablando de fuerza de acción, nombras mucho a tu esposa, Amanda. ¿En algún momento la pones Amanda en uno de estos libros? En un libro sí, pero todavía no lo he empezado a escribir. Yo incluso le había comentado, voy a dedicarte un libro para ti. Ya tengo un poco la trama, ya le comenté un poquito. Y ella me dice, me gusta. Entonces, justamente, ya voy a empezar también a escribir ese libro. Solo que entre ser profesor, ser esposo, ser papá, incluso también estamos en un grupo de la iglesia, hay muchas actividades que se presentan. Entonces, tengo que ver en qué espacios voy escribiendo. Claro. Y de hecho, es interesante que incluso lo del Camino de Dragones, lo empezaste a escribir hace mucho tiempo, ¿cierto? Sí. Más o menos, ¿en qué año empezaste? En 2009 empecé a escribir el libro. O sea que imagínate, pasaron más de 10 años para que tú digas, bueno, ahora sí lo voy a publicar. Con la ayuda de mi esposa, porque ella me dijo, hazlo, públicalo, te apoyo, te animo. Vamos, mi amor, tú sí puedes hacerlo. Y cuando uno se siente motivado, uno dice, bueno, lo intento, lo hago y me animé y lo hice y lo publiqué. Efectivamente. ¿Qué tan difícil fue el asunto de subirlo a las plataformas de Amazon y eso? Lo complicado es que aquí no es que hay muchas personas que sepan sobre ese tema. O sea, me tocó ver muchos videos, en muchos momentos leer ciertos... ¿Y tienes a alguien técnico que te ayude en eso? Yo lo tuve que aprender de forma empírica, exacto. Incluso ahora quiero enseñarle a otras personas que quieren ingresar al mundo de la autopublicación. Estoy tratando de buscar a personas que quieran aprender para poder enseñarles cómo es el mundo de la autopublicación. Sí es complejo, pero se aprende muchísimo. ¿Cuánto cuesta el libro? En este momento en ebook cuesta 2,99. 2 dólares con 99 centavos. Sí, 2 dólares con 99 centavos, nada más. Imagínate. Entonces lo pueden bajar al tablet, a la... Sí. Lo bueno del ebook es que lo puedes descargar en cualquier dispositivo móvil. Solo tienes que descargar una aplicación que es Kindle y es gratuita. O sea, lo descargas, pones tu correo... Y puedes bajarlo y leerlo. Exacto, descargarlo. ¿Sabes qué? Es interesante también lo que mencionaste hace un rato de que el papá de Faitos le contaba historias a Faitos. Sí. Y es que nosotros como padres, si les leemos a los niños, les creamos esa necesidad, ese querer aprender más, e incluso la creatividad. Sí. Porque si tú estás inventándote un cuento mientras Lalito está tratando de dormir, Lalito sabe que es bueno poderse inventar. Sí. Mira, mira tú que me parece bellísimo. Algo que a mí me marcó muchísimo es una frase que hace muchos años atrás, cuando yo era profesor de filosofía en Nueva Semilla, una alumna me supo decir, un adulto que imagina es un niño que sobrevivió. Ajá. Porque en el transcurso del tiempo el adulto deja de imaginar, o sea, pierde esa imaginación de niño en la que un espacio puede ser un cuartel o una nave espacial. Y esa frase a mí me marcó y por eso es que yo puedo imaginar tantas cosas y puedo escribir tantos libros porque nace todo de la imaginación. Exacto. Y de hecho hablando justamente del miedo, la imaginación te puede sacar de ese miedo porque entonces ese espacio en donde estás que te causa miedo, tú puedes con tu imaginación convertirlo en otra cosa. Exacto. Pero ahora nos tenemos que convertir quién sabe qué porque se nos acaba Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti Karina y muchísimas gracias a la Universidad Católica por haberme invitado. Seguro. Gracias y gracias también a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, quienes nos escuchan desde sus casas, tal vez desde sus trabajos. Soy Karina Galvez y esto fue Mesa de Análisis de Arte y Cultura, hoy con el escritor Eduardo Vélez y su Camino de Dragones. Hasta la próxima semana. Julián López Gracias por ver el video.